Esta canción se llama Fácil Quererse y Difícil de Olvidar. Esta es otra historia, esa que me escribo, de un amor que sentí y que consigue vivo, aunque trata de superarlo y que se mantiene activo, la película que no le dio recuerdos agresivos por el bueno. Si me contiene el sentido, que tú no vas a entender, pues no sabes lo que pido, no sabes lo que siento, pierdes lo que pido mientras yo traigo el amor, luego has despacido, no lo hago para que vuelvas a mí, para recordar todo, no lo tanto para solucionarlo, no lo tanto en modo que te vuelvas y me quieras, porque yo te entrego todo. Entonces si el amor valía, pues lo tiraste de ahí, le traje tus sonrisas, tus abrazos, el desespero, me lo pide la foto y luego se me sorpreso, se creen no volverás, ni siquiera le deseo, a una simple gala y que no sabe ni te quiero. Sin preguntar, pues yo seguía delante, que me supo imaginar con mis manos, con mi volante, solo me puse en vivir, y al creer que soy cantante, para ver si alguna fan, escucha a este pan, la culpa no contundia, y mientras fue confundirse, yo fui, y se que vi amor, donde no existe, si te pido, esto te es un mes, por seguirme triste, porque sé que no te alimenta, lo que ya me es mi hijo, sé que siento desamor, tan dispuesto a su verdadero, sé que no lo quiero, que estoy dispuesto a apoyarte, de pronto recordar, si no se ha de empezar, que tu hijo es mi hijo, que ya me es mi hijo, sé que no quiero a tu vida, en el mejor momento, y que todas mis palabras, se las llevo, proyecto, que te dejé a dejarte, de disfrutar, de aliento, porque no lo quieras, es lo único que tengo, ojalá acabas mis ojos, y que luego ven, que no solo siempre escribir palabras, en internet, que entiendas que sufrí, pero igual te busqué, yo te salué mi orgullo, cuando tú quieras buscar. Lucha por lo que quieres No te pijas, quédate ahí Porque en algún momento te vas a buscar Y si el día de la mañana eres fuerte No la aceptes, abandona Porque si no te quiso, cuando te fueras nada Mucho menos me debo apoyar Porque ya eres mucho más Gracias Se llama Carta de Amor Espero que les guste Ya es oportuno de nuestra relación En un truido de progreso y lo que canta la pasión Este corazón es limpio Amante de la la cruz Conocido de tu personalidad En el malecón Nos hablamos de tu amor De nosotros, de la felicidad De poder tomar tu rojo, de tu ser Y mi miedo En fin, hablamos de todo De la cara pasa Que te amo Porque yo soy un monstruo Eres tú La que me da la sinceridad La que por ser creído Me sacó la voluntad La que mi carácter Me cambió la bondad Y la que mi pesada Me cambió la bondad Te agradezco Por tu amor sincero Cuando no estás conmigo Dirán que me desespero Los míos no me excusan Los míos no me esperan Si tú te vas molestando Yo me hubo un poquito de espero Me importa que la gente me diga Que yo estoy llevando Que no tengo futuro Y que sigo opinario Si me hace su opinión Que la diga a diario Pero yo a mi lado Me siento un millonario Y por qué me hace su opinión Que no soy de barrio Que no tengo futuro Y que sigo opinario Y que esa es su opinión De la vida no sé a diario Pero yo me siento un millonario Tu familia no me acepta Y a mí me molesta Tú siempre me apoyas Y les diles respuestas Ellos te preguntan ¿Por qué les contestas? A mi lado se me da Por favor, no me da Quizás no siento un beso Ni sus filosofías No hay que estar aquí No son conscientes que querías Pero día a día Me llena en la alegría Estoy llena por la vida Y la de la vida Quizás no sea famoso Pero me siento rica Que yo no tengo amor Y no soy de salgita Pues yo soy de esto Y ya encontré la pinta Seremos un millón Para toda la vida La gente es mi hija Cuando está en el suelo Tiene que sentir Surgo y me muero Por favor, no es mi pez Por no ser mi suelo En el tiempo de todo el trabajo Llenaremos a vuelo Me importa que la gente Que diga la vida Que soy de radio Que no pido Y que soy ordinario Si ese es ordinario Que la vida va a diario Pero yo a tu lado Que soy de radio Que soy de radio Y que soy de radio Que soy de radio Que no tengo futuro Y que ese es ordinario Que soy de sufrir Que la vida va a dar Pero yo a tu lado Y que soy de radio Y que soy de radio Así que una vida Que soy de radio Que soy de radio Que soy de radio Cuando te empiezo Y cuando te olvido Y ya hago un ser flojo Que será todos los días Y yo me voy a dar Para ti Para que podas disfrutar Seguro día por ti Solo por ti Aunque no sea con nada Porque ya peor Ya con la verdad Y yo te voy a hacer pedir A ti pensar Que es emocion y sentimiento Manera de expresar Mi comportamiento Todo me lleva Que un solo momento Y todo lo que está suficiente Para demostrarte Lo que siento Si Si Ah Ya queda el buen En la casa La clavaza Coge para Daniela El mic Ey 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 Y si duro en la guitarra Suena la Suena la Suena la Ey De volvulada Para el mundo ¡Bruuu! 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 Este tema Gracias, señorita. 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 Gracias. 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 Gracias, señorita. Gracias. 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 Gracias.